Intentamos caminar, juntar palabras con el mar El rico nos ayudará a encontrarnos Bajo las sombras de aquel sol, que poco a poco nos fundió Nos hizo daño y el dolor se hizo eterno En la cuenta relativa y sin sensatez Los demonios vuelven a aceptar De ser mi nombre En tu voz La fe se acaba Yo te aferraste a la vida Viajaste sin rumbo A la deriva Dejaste el cuerpo sin una ilusión Y el tiempo duele Hasta el corazón Silencios ladran Destruyen tu voz Los sueños cambian Y te dicen adiós Respiras inherente Y sin querer Desapareces Te desvaneces No, no te aferraste a la vida Viajaste sin rumbo No, no te aferraste a la vida Viajaste el cuerpo sin una ilusión Y el tiempo duele Hasta el corazón Hasta el corazón Hasta el corazón Huele, 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 huele